El fútbol da para unos debates espectaculares, como por ejemplo, aquellos que me dicen que en la liga, en la liga no es un fracaso lo del cuadro Atlético Nacional por ser eliminado por la equidad. Nunca he demeritado a la equidad, por el contrario, Alexis García viene trabajando con este equipo y siempre es protagonista como es el cuadro Deportes Tolima en la fase final de fútbol colombiano. Pero a ver, con lo que le pagan a dos jugadores de Nacional, le pagan a todo el cuadro equidad, no nos vengamos a echar carreta. Por nómina es un fracaso en la liga, por nómina acaba de tener un fracaso Guimarães, como es un fracaso lo del América, como es un fracaso lo del cuadro Independiente Santa Fe. Y si el Deportivo Cali que ha eliminado por Tolima es un fracaso lo del cuadro Deportivo Cali, ¿por qué ocultar una cosa con la otra? Ahora, que equidad juega bien lo sabemos hace rato, que eliminó el año pasado al Deportivo Cali fue genial, pero que sorprende que Medellín haya eliminado el cuadro Atlético Nacional, no vengan a decir que no, que era normal, que el partido iba a transcurrir de esa manera, no. Se esperaba un nacional, lógicamente pasando por encima del cuadro equidad. Lo que pasa es que hace rato Alexis García se dio cuenta que defenderse también es valedero, sin embargo tuvo con qué ganar el partido. O si no, digámosle a Simeone, que con esa forma táctica de defenderse y contragolpear con contundencia ha sacado productos supremamente importantes para el Atlético de Madrid. Para ahora, para mí, fracaso lo de Nacional, fracaso lo de Santa Fe, fracaso lo del América y ojalá no vaya a ser un fracaso lo del Deportivo Cali, que está a punto de convertirse en eso, porque la ventaja que tiene el Tolima es realmente muy llamativa. Que queda camino de Copa Libertadores, hombre, eso no lo puede desconocer nadie, pero en la liga, sí, los cogió equidad, los cogieron otros equipos, los dejaron por fuera a tres grandes. Bueno, Junior es en este momento para mí un gran favorito, Millonario es una nómina joven, pero está jugando sabroso el equipo de Gamero y equidad, ojo que lo dejaron meter. Y creo que está más fortalecido, al punto de que se le fue Matías Mier y ese equipo no cambió en nada, sigue siendo con esa memoria, ese ADN que le da Alexis García en un favorito. Y mi comentario, simplemente, nunca demerité a la equidad, ni más faltaba, pero Nacional, por nómina. Y en Medellín, era lógico que debió haber pasado, lo que pasa es que encontró contra una muralla que le pudo haber ganado. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.